Uno, dos y tres. Oh, qué felicidad, caminar en un trineo, por los caminos que la cosia está. Nos paseamos con ritmos de alegría, con cantos y frisas y chau, caminamos. Oh, cascabeles, cascabeles, tra-la-la-la-la, que alegría, tortaldía, tra-la-la-la-la. Oh, cascabeles, cascabeles, tra-la-la-la-la, que alegría, tortaldía, tra-la-la-la-la. Uno, dos y tres. Veni adoramos, con alegre cantos, veni adoramos, veni adoramos, veni adoramos, veni adoramos. Veni adoramos, 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 ven Venir y adoremos, venir y adoremos, venir y adoremos a Cristo Jesús. Venir y adoremos, venir y adoremos a Cristo Jesús. Venir y adoremos, venir y adoremos a Cristo Jesús.